En el video de hoy vamos a aprender a hacer un dispositivo detector de llama a fuego, muy útil para la prevención de incendios. Entonces vamos a ver cómo se hace. Veremos el código fuente que como pueden ver es bastante corto y por lo tanto muy sencillo. Si ustedes observan acá tenemos dos variables, esta que dice buzzer es donde vamos a conectar el buzzer en el pin número 11 del arduino. En esta variable vamos a almacenar los valores provenientes del sensor. Acá seteamos la velocidad del puerto serial, el pin 11 por supuesto lo debemos setear como salida. Acá vamos a hacer una lectura analógica del pin a cero y los valores que obtengamos los vamos a asignar a la variable llamada valor sensor. Esos valores los vamos a imprimir a través del terminal serial, más que nada para hacer ajustes sobre esta parte del código. Porque no es lo mismo tener el sensor dentro de un ambiente donde hay poca luz, por ejemplo dentro de un domicilio, que en el exterior. Vamos a ver qué valores me está entregando en este momento el puerto serial. Si ustedes observan, alrededor de 960 y algo, 940. Vamos a ver cuando activemos ahora el encendedor. Acá hay valores menores de 50 o similares a 50. Yo creí conveniente que si el valor que tenemos en valor sensor, en la variable valor sensor, es menor a 500, se va a cumplir esta condición. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a enviar un pulso donde está conectado el buzzer, en este caso el pin número 11 del arduino, durante 100 milisegundos. Con eso va a activar el buzzer, va a hacer que suene. Y después de esos 100 milisegundos, lo va a desactivar durante unos 50 milisegundos. Entonces vamos a obtener un sonido intermitente para alertarnos de que hay fuego o una llama cerca del sensor. Y de esa forma detectar un incendio. Vamos a ver ahora cómo ensamblar todo este sistema para hacer el detector de llama. Y acá podemos ver el sensor de llama, propiamente dicho, que tiene 4 pines. Dos de los cuales son de alimentación. El primero es para alimentarlo a 3 de 5 voltios. El segundo es tierra. El tercer pin es la salida digital. Y el cuarto pin es la salida analógica. Así que vamos a conectar los cables. El rojo lo voy a conectar a BCC. El naranja a GND. Y el amarillo a la salida analógica. También podemos utilizar la salida digital. Por supuesto tendríamos que hacer una pequeña modificación en el código fuente, pero no es mucho lo que hay que hacer. Ahora lo vamos a conectar al arduino. Simplemente el cable rojo lo conectamos a 5 voltios. Tenemos el naranja a tierra y el amarillo al pin analógico. Después tenemos un buzzer. Recuerden que esto tiene una polaridad. Generalmente es el pin más largo, el positivo. Y lo voy a conectar entre lo que es el pin número 11 del arduino y tierra. Lo hice así en el código fuente porque me calza justo. Entonces me evito un poco de cables. Ahora vamos a conectar esto. A un apagador BAM. Y vamos a proceder a energizar el circuito. Y si todo esto se conectó bien. Ya vemos que esto está funcionando correctamente. Una cosa, el sensor tiene un potenciómetro para ajustar la sensibilidad. Eso tenganlo en cuenta. Por si necesitan hacer algún ajuste pequeño. Simplemente con un destornillador lo van calibrando. Bueno, esto es básicamente todo de este video. Vamos a continuar en un próximo video. Ya vamos a crecer en nivel de complejidad. Vamos a agregar esta placa. Va a ser un sistema similar pero ya para estrellar. Y ya les voy a explicar de qué se trata cuando haga el video. Así que suscríbanse al canal para que les llegue la notificación. Porque esta plaquita está bastante interesante para el que se viene en este proyecto. Bueno amigos, recuerden darle like al video. De compartirlo. Y nos estaremos viendo próximamente. Chau chau. Quería saludar a las personas que fueron primeras en comentar en el video anterior. Ellos son Cómo se hace Martín y Luca M. Para ambos, un fuerte abrazo del canal Carlos Ball Tutoriales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.